ya que las tengo las tres todavía acá en el estudio aprovechamos para grabar este es el super dudas número 39 y no sé flan dónde vas a poner el número supongo por ahí quién sabe no importa así que una vez más los links de lo que hacen ellas todo debajo en la descripción si no vieron igual el vídeo anterior excepto que no haya salido eso no importa tiene que estar en alguna de las esquinas y si no ya lo van a ver no se preocupen arranquemos con la primera pero dejá de espoilear de cuando y sos igual al final dejá de mirar vamos con una pregunta tranqui de newen ortolani que viene desde twitter y dice si pudieran seguir con esto indefinidamente y que les vaya mucho mejor o comenzar con esports profesional y que les vaya regular pero pudiendo vivir de ello que preferirían no no seguir en esto obvio sí es que es otra cosa a mí me gustaría ser pro player de fifa pero creo que me lo disfrutaría mucho más castigando o haciendo lo que ahora claro yo siento que si me dedico profesionalmente un juego que me gusta me lo voy a pasar a odiar porque es entrenar nueve veces por día es que no 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 tengo mi nombre igual ella está preparada está bien estamos dos a uno entonces con esto seguimos con gaby vertelio también desde twitter igual todas estas las levantes de twitter perdón gente de instagram y de otros vídeos esto fue bastante rápido dice pregunta general creen que los lentes vr son el futuro en los esports o son sólo una sección más una porquería fuerte no se ofrecen a alguien son una porquería cuáles probaste? los playstation VR y los HTC Vive no te gustaron los vives? pero es que el catálogo es muy bien bueno sí pero ese siempre es el problema y bueno pero el catálogo hacen los juegos así es como que voy a jugar solo con el casco el tema es que para mí el que se yo el vibe es muy bueno para single player tenés que streamear algo con eso es como que se yo no, hoy en día hay streamers igual que tienen no sé como hacen le ponen un programita que te pone el chat dentro de acá como flotado a la derecha entonces hace así y viene el chat oh nice pero no a mí solo de catálogo me gusta poner beat saver cosas así para lo demás siento que el VR va está ahí en la curvita y se va a volver a caer y así internamente por ahí sí coincido un poco no a mí personalmente no es algo que me llame la atención ¿los probaste? no ¿ninguno? no me ha llamado la atención ¿y los óculos ni los vibes nada? no ah porque a mí me pasaba eso perdón Lu no sé si querés comentar algo sí ahora a mí me pasaba eso que no me interesaba para nada el VR había probado los cascos esos que se hacen de cartón sí eso sí son re básicos y para algunos casos está ok pero para algo más serio no va y un día probé los vibes y dije esto está bueno ¿qué jugaste? el demo del portal es fantástico ah no probé el demo del portal es genial es genial ojo tal vez puede haber algo más nuevo con más velocidad de refresco en los paneles o lo que sea que va a estar mucho mejor pero ya eso de por sí me demostró que era algo que era un poquito viable era una demo igual era una demo o sea un juego full-fledged completo lo veo complicado porque no sé si estaría 10 horas jugando y después fue el que ya no me acuerdo el nombre el que dibujas en el aire y 3d y es que si sos artista y sabes qué hacer genial ahora si sos como yo que es como mira el fueguito y las primeras veces ya está y después si lo tenés que jugar solo es como no sé yo creo yo estudié en la facultad todo el desarrollo de cómo fue hacerlos y está comparado a lo que es cuando empezaron a hacer las computadoras o las consolas está súper en desarrollo o sea yo creo que podría ser una gran potencia hoy en día tiene muchas fallas como esto de que no puedes jugar 10 horas por un montón de razones en realidad empezó a marear y por un montón de cosas pero si le das un par de años bastantes años puede llegar a ser algo que explote pero muchísimo a nivel de que algo muy futurista tipo como no sé si evoluciona bueno puede ser algo súper interesante yo veo algo más mainstream el esport con ella todos juntos en un espacio y con realidad aumentada me parece que sería mucho más Pasa que no sé si juegos hoy se adapten o sea los juegos competitivos de hoy no no hay forma de adaptar no tiene que haber una latencia bajísima y tiene que estar muy muy bien desarrollado difícil claro algo para contar sobre todo no no mucho más querés probar te interesa probar no si obvio lo probaría porque no le diría que no a probar nada pero no sé si es algo que me enloquezca ok bueno continuamos entonces con Kevin Noir y dice cuáles creen que son las necesidades más urgentes a solucionar para los esports en Argentina primero arrancamos para Argentina después lo subimos a región creo que la que más sabe el tema quizás Luchi yo puedo hablar desde así como todo idea así que tiro yo me parece que hoy por hoy necesitamos que se metan más marcas más marcas mainstream a las organizaciones no es lo mismo que te sponsoré una marca conocida de periféricos que te sponsoré no sé de Coca-Cola, Gillette o sea que se empiecen a meter igual se está dando o sentís que falta mucho en Argentina falta falta ahora ahora pegaron creo que Sinisters pegó a sponsor con Coca-Cola ponele hay un par pero creo que falta falta esas cosas mucho más masivo no sé de repente una publicidad en vía pública yo creo que es súper necesario que todavía no entiendo cómo es que todavía siga habiendo problemas con esas cosas es seriedad y profesionalismo en la organización de los torneos o todo lo que se hace no puede ser que todavía tengan problemas con eso es que a mí me parece que vienen las dos cosas que ustedes dicen de la mano el hecho de que no haya inversiones hace que la seriedad de producción sea menor pero por ejemplo te doy un ejemplo no me acuerdo en qué evento tampoco lo voy a decir por una cuestión de ética pero jugadores de Counter Strike fueron a jugar un torneo y tenían monitores curvo ¿entendés? eso no puede pasar no puede pasar entonces o problemas con internet esas cosas es imposible que pasen entonces creo que falta eso que es grave o sea la realidad es que no puede pasar a esta altura igual claro una cosa que decías recién y es que van de la mano no sé si necesariamente o sea puede ser que haya no sé alguien encargado de la parte técnica que si está mejor pago o simplemente tiene una mayor cantidad de tiempo en el medio lo que sea puede saber no esto olvídate no pongas esto pon esto y ya está por un tema de experiencia lo que sea pero hay cosas que siento yo que se pueden hacer bien sin que cuesten más a mí me parece que está mucho la mentalidad de hay gente trabajando estos torneos o cosas o eventos o lo que sea y hay gente que por ahí no forma parte de este mundo entonces no lo terminan de entender y piensan que poniendo una consola y una tele y dos pesos con cincuenta se arregla claro total es una pc para que pongan el juego porque todavía está un poco en mente eso de son pibes jugando en los jueguitos cuando realmente se le dé la seriedad de un deporte vas a ver que a mí si nunca lo harían jugar en una cancha con pozos o con un desastre de pasto bueno sienten que esto va a ser una cuestión de generación que tienen que esperar 10, 15, 20 años a que las personas que están haciendo esto empiecen a trabajar en eso para que se dé bien creo que de a poco se está dando eso justamente creo que está empezando ese recambio generacional y muchos de los que estamos siempre que estuvimos siempre en este rubro están empezando a dedicarse o están en organizaciones y gracias a eso se ve por ejemplo que a un chico le paguen un sueldo por por ser parte de un equipo claro cosa que hace quizá 8 años quién te iba a pagar por jugar el Counter Strike no existía eso acá yo creo que no hay que esperar a las próximas generaciones nosotros mismos podemos hacer algo además yo por ejemplo te acordás que cuando fuimos trabajamos juntas nosotros cateamos un torneo en la GS y cuando nos hacían notas intentamos fomentar toda la competitividad entonces es como que no hay que esperar a las próximas generaciones nosotros mismos podemos hacer algo si es capaz encontrar gente que confíe o sea también eso de que las marcas confíen o que quienes trabajan para las marcas confíen o la gente en general tome dimensión y le de la seriedad que tiene si le tienen que ver un valor más que nada como en todo continuamos esta tal vez sea la última por la duración de este vídeo y es de Agustín Bracamonte dice esto lo voy a llevar igual para su lado no se preocupen pero dice alguna vez pensaron hacer un producto tecnológico propio probablemente esto vino dirigido hacia nosotros por más que yo pedí preguntas para ellas pero no sé si pensaron desarrollar o no aún así en su tarea normal de todos los días o semanas hay algo que digan me gustaría no sé qué sé yo un brazo con un cuchillo que salga del monitor o alguna cosa por el estilo sí 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 mi pregunta sería digital igual desarrollo de videojuegos tiene programación y a mí me gustaría hacer mi propia plataforma de streaming polémico polémico porque es súper complicado y es un 6 anda a saber si me pongo realmente a claro pero aparte tiene un montón detrás streamers que confíen y que les tengas que pagar que bueno nada un millón de cosas pero estaría muy bueno ¿por qué? porque siento que justamente tal vez en esta región o no sé por qué siempre hay problemas con cualquier plataforma en realidad tanto en Twitch que es la que más conocemos hoy en día no se puede vivir de Twitch tal vez si viene otra plataforma extranjera al ser extranjera hay muchas cosas que no entienden de gustos latinoamericanos entonces qué sé yo no sé tal vez se da hacer como algún convenio con alguna plataforma que quiera adaptarse a los gustos de acá nos haría bien eso para mí sería algo que ayudaría mucho ¿no es por una necesidad regional que se entienda cómo es que se vive en países por ejemplo latinoamérica y no por otras cuestiones técnicas como tema de derecho a autor o cantidad de pago entre otras cosas? y si esto es un conjunto de muchas cosas en realidad creo que en realidad es lo principal esto que estoy diciendo pero sí como decís vos hay un montón de cosas que podrían ser mejorables sí obvio perdón yo esto te lo digo y no es por pincharte el globo ni por tirarte mala onda pero calculo que si ponés que lo haces y te va bien arrancás, empiezas a levantar se hace masivo en toda latinoam ¿no crees que eventualmente te vas a encontrar con algunos de los problemas que estas otras plataformas también encontraron? porque yo algo que me pasó perdón cuando empecé a quejarme de ciertas cosas de YouTube eventualmente entendí un poco cómo es que trabajan adentro y por qué toman ciertas decisiones con las cuales tal vez yo no estoy muy de acuerdo pero entiendo la parte de negocio de por qué puede ser que a veces igual se pueden mandar cualquier cosa ha pasado es más, pasó una hace poquito pero no sentís que te puede llegar a pasar eso o sea ya sé que igual es súper hipotético es un negocio y en cualquier negocio voy a tener que tomar decisiones que no me van a gustar pero bueno es digamos una de las cosas negativas que me pueden llegar a pasar claro pero bueno yo confío en mi profesionalismo y en el profesionalismo que tendré si es que tengo un equipo de trabajo y bueno veré 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 aprovecho entonces pregunta bastante genérica serían de Twitch por ejemplo si tuviera una alternativa mejor o están contentos? mira yo actualmente streameo en las dos plataformas en Twitch y en una plataforma extranjera que se llama AnimoTV no tiene exclusividad o sea puedo streamear en cualquier plataforma que yo quiera pero irme de Twitch no porque es una herramienta de expansión estás mirando no no es periferico estás mirando la siguiente pregunta es una herramienta de expansión de imagen tal vez de económica no pero sirve Coni? yo si calculo que a ver me mantendría en Twitch y vería de no estar rompiendo mi contrato con Twitch para no tener problemas yo en otra plataforma puedo transmitir por ejemplo IRL y lo que sería charlar digamos sin ningún juego y lo superaría solo estoy esperando tener como la oportunidad para poder pactar con alguna plataforma pero si lo tengo realmente no me iría 100% de Twitch ahora llega vos ¿por qué no YouTube por IRL? no la primera plataforma que me diga te doy tanta plata por mes por transmitir tantas horas o sea yo solo me iría por el ingreso fijo y no por querer ir a otra plataforma solo por eso a mi me pasa que también uso YouTube por eso no me enloquezco tanto con el tema monetización para mi YouTube es mi vidriera para mostrarle a la gente lo que hago es mi portfolio o sea ahí yo muestro que sé editar que sé producir que sé entrevistar muestro mi creatividad a la hora de generar contenido entonces a mi me gusta posicionar mi marca como una marca que está en todas las redes sociales incluso en Twitch cuando hago stream elijo Twitch pero por eso tampoco me me enloquezco tanto con el tema de de casarme con una plataforma o depender pura y exclusivamente una plataforma para que mi contenido sirva ok me parece bárbaro alguna aportación extra que haya quedado entonces hasta acá estamos con el super dudas número 39 vamos a seguir después con ellas con uno más que va a ser el 41 así hacemos uno y uno la semana que viene para ustedes por más que no sea para nosotros va a ser uno probablemente con flan así que ya saben pueden poner todas sus dudas para siguientes videos en forma de hashtag en Twitter con SupraDudas lo van a tener que levantar por ahí y si no abajo también en este video también tienen nuestras redes sociales canal Telegram, Instagram, Twitter entre otras gracias nos vemos en un próximo video no tan rápido no tan rápido te olvidaste algo muy bien pibe muy bien pibe